La preocupación de los docentes es una preocupación que todos tenemos como que es lógico, es decir, de qué manera complicamos a los alumnos que están estudiando, pero también entendemos que estamos en un punto de inflexión. Hoy estamos todos unidos, damos un golpe fuerte o estamos perdidos. Eso también creo que es lo que más o menos la Asamblea se vio y se traslucía la preocupación de los docentes, pero que no hay otra alternativa, nos están empujando a tener que tomar medidas muy contundentes para que verdaderamente nos hagan un poco de caso y va que nos hagan caso, nos escuchen y tomen alguna decisión interesante como para poder discutir. Por lo menos es una decisión que tiene que estar por arriba de la inflación prevista para este año. No pueden plantearnos resoluciones salariales por debajo de la inflación, eso es imposible. ¿Y qué va a pasar con las facultades que tienen mesa de examen esa semana? Bueno, en ese sentido hay una resolución del Consejo Superior para resolverlo en forma administrativa cuando se ven involucrados mesas de exámenes. Eso ya tiene algún viso de resolución, algo que nosotros veríamos pidiendo y bueno, por suerte el Consejo Superior le ha dado una resolución en ese sentido. O sea, eso se va a resolver por ese lado. Queremos que va a ser así. También va dentro de esta semana de paro y la semana previa va a haber muchas actividades que vamos a estar desarrollando afuera de la universidad.